Es hora de un nuevo video de nuestra serie de Gaslands y en esta ocasión vamos a trabajar con autobuses Desde hacía tiempo venía buscando un autobús me gustan mucho estos para Gaslands pero no los había encontrado lo primero que había encontrado era este Monster Truck de Hot Wheels que la verdad me gusta bastante aunque la escala no me convence del todo pero por fin pude conseguir este autobús escolar y la escala la verdad es ideal para Gaslands pero ahora con estos dos vehículos pretende ser un equipo enteramente de autobuses entonces ¿qué es lo que vamos a hacer con estos dos? Tengo partes de este trailer que me sobró de Warwick quiero utilizar por ejemplo estos escapes incorporarlos a este autobús estas luces incorporarlas a este otro tengo este robot, este juguete que pienso desarmar para utilizar estas sierras quiero ponérselas a los costados de este Monster Truck y bueno este además nos va a poder servir para más cosas las patas estas se pueden utilizar para otros vehículos aquí tienen unas torretas que también pueden ser utilizadas dentro de Gaslands y estos cables que creo que también pueden servir incluso estas turbinas de aquí nos pueden servir para un futuro hovercar entonces este creo que le podemos sacar buen provecho tengo estas llantas que también pertenecían a un trailer que me gustan más para este autobús creo que necesitan unas llantas más resistentes para un combate vehicular y también tengo aquí este otro vehículo que bueno de hecho es muy fácil de desarmar quiero montarle esta parte acá arriba y por último tenemos varias armas y cosas diferentes que pretendo utilizar los dos vehículos entonces vamos a comenzar a trabajar un detalle todavía no estoy seguro de cómo voy a trabajar los colores por un lado me gustaría utilizar el amarillo que ya tienen estos autobuses pero por el otro lado no son del mismo tono entonces todavía no decido si colocarles primer a todo y luego ponerles amarillo que de hecho el amarillo no es muy bueno para trabajarse o solo agregar algunos detalles como óxido, desgaste y estas cosas pero bueno ya lo veremos más adelante por lo pronto vamos a trabajar con estos autobuses lo bueno de estos Monster Trucks de Hot Wheels es que solo tienen un tornillo por lo que no se necesita usar talar de igual manera este camión solo tiene un tornillo fácilmente removible el interior del camión pinté con primer y luego con una pintura negra muy diluida no necesita tener gran detalle solo hay que apagar el color y ponerle textura como en todos mis vehículos de Gaslands este también le puse malla metálica pegándole en el interior luego coloqué varias armas saliendo del interior una de ellas la pegué al revés por error lo bueno es que alcancé a darme cuenta y corregirla terminado esto armé todo nuevamente y le puse las llantas nuevas como estaban muy grandes tuve que pegarlas en el exterior removí el brazo de la retroexcavadora para colocarla en el autobús le puse una nueva defensa un motor externo y estos escapes del trailer en un principio coloqué la cabeza de cornero en la defensa frontal pero me pareció que ya todo armado se veía excesivo por lo que la quité esa cabeza será usada en algún otro proyecto al Master Truck también le coloqué malla metálica antes de desarmar este robot hasta después me di cuenta que realmente no necesitaba usar desarmador para quitarle las sierras en un principio traté de pegar las sierras con pegamento pero estaba costando mucho trabajo por lo que primero taladré los costados del chasis una vez armado nuevamente le puse los últimos detalles unos escapes hechos con popotes y unos remaches pop para hacer thunder sticks para pintar los camiones después no necesité aplicar el primer con mucho cuidado luego pinté nuevamente con amarillo brillante mezclándolo con ocle sin mucho temor a que no quede parejo los siguientes tonos los siguientes tonos fueron con rojo óxido y ciena tostada para darle un acabado muy desgastado a los camiones a los camiones Apliqué todos los demás detalles, pintura plateada seguida de capas de sombra tostada muy aguada para resaltar ciertas partes. Y listo, así quedaron los dos camiones. Aunque en momentos no estuve seguro de la pintura y creo que no la trabajé con mucho detalle, me gustó el resultado final. Muchas gracias por ver este video, no olvides dejar tu comentario y seguirnos en las redes sociales. Hasta luego.